Ahí va. Bueno. Recording in progress, dice Zoom. Así que estamos grabando. Bueno, entonces, repasando. Lo importante es que de a poquito nos vayamos familiarizando con la ecuación de onda. Entonces, la ecuación de onda, para una cantidad Y, esa cantidad puede ser lo que nosotros consideremos, estemos estudiando, por ejemplo, un apartamiento respecto de su posición de equilibrio en el caso de una cuerda, como vimos. O también puede ser el apartamiento en presión al comprimir un poco de aire. El apartamiento que los aumentos y las caídas en la presión del aire, a medida que mi voz se propaga por el aire. Eso también ya lo vamos a ver. Todas esas cantidades que cumplan con la ecuación de onda deben cumplir con esta ecuación de acá. Entonces, la forma es la misma en todos los casos. Veremos cantidades escalares. ¿Se acuerdan de los escalares versus los vectores? Bueno, vamos a ver ondas escalares, pero también vamos a ver ondas vectoriales. Dentro de poquito nomás, en esta misma clase. Pero bueno, todas ellas se representan con esta ecuación, con una velocidad, esa V que aparece en el denominador del primer miembro, que nos va a dar la velocidad a la que cambia, a la que se propaga la onda. Entonces, en particular, para una onda viajera, vamos a tener que, si dejamos correr el tiempo, y miramos Y versus X, dejando correr el tiempo, vamos a ver la forma de la onda que se propaga con una velocidad, que se mueve con una velocidad V. Y que ese V, bueno, está relacionado con la solución de la ecuación. ¿Y cuáles son las soluciones de esta ecuación? Bueno, va a ser cualquier función F, cualquiera, cualquier función F, que dependa de X de T y de B, por así, porque ahí le imprime su impronta la ecuación, que dependa de la combinación lineal de X y de T, teniendo como relación, estando T multiplicado por B corta. Entonces, es una función de la suma, o la resta, de X y B T. Entonces, donde haya una variable, lo que tenemos que encontrar es X más menos B T. Lo bueno es que es una ecuación lineal. Entonces, si yo encuentro dos soluciones que cumplan con la misma ecuación, la combinación lineal de ambas también es una solución. Entonces, eso es sumamente importante, porque vamos a poder construir nuevas soluciones a partir de la suma, o de la combinación lineal de dos soluciones anteriores. Ya vamos a ver cómo se da. Pero le estoy preparando el terreno. Vimos algunos conceptos, y esto es distinto respecto a los handouts que tienen ahí en el sitio, en el campus. Encontré este video que es muy interesante para mostrarles dos características de las ondas. En una onda sinusoidal, del tipo A, que es la amplitud constante, por el seno de omega T. Esto puede ser lo que estamos viendo a un X constante, por ejemplo. Entonces, cómo podemos mover las distintas características de la onda, y cómo se modifica la onda. Entonces, por ejemplo, en el video van a ver cómo se mueve la amplitud, después van a ver cómo se mueve la longitud de onda, que en el caso este sería el periodo, digamos, pero para mostrarles la longitud de onda, tal como la vimos en la clase anterior, acá tenía el espacio, acá tenía la coordenada X, pero se puede ver cómo cambia la distancia entre dos crestas, y también algo que se llama la fase, que es lo que va dentro del paréntesis, que vamos a ir viendo con más detenimiento en las clases futuras. Entonces, para que ustedes se den cuenta, como variando la amplitud, cambiamos la extensión de la onda, y luego la longitud de onda, cambiamos el espacio entre crestas, y la fase, lo que hace es correrlo, en este caso en el eje del tiempo, a una onda respecto a otra de referencia. Entonces, cuando corramos en fase, lo que vamos a estar eligiendo en nuestra onda viajera, que es KX menos omega T, lo que vamos a ir cambiando es el valor de KX menos omega T. En este caso, por ser solamente dependiente del tiempo, la longitud de onda es el periodo que habíamos visto, y la fase es mucho más simple, es omega T. Acuérdense que omega T se mide en ángulos. Normalmente omega T se escribe en radianes por segundo, pero también la diferencia de fase se puede plantear en cualquier otra unidad de ángulos. Entonces, en este caso, es en grados, en grados de ángulos. Bueno, vamos a seguir viendo esto, así que esto era un ejemplo para que vayamos viendo las características de la onda. Bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que se denominan ondas estacionarias. Entonces, acuérdense que la ecuación de onda admitía soluciones viajeras, es decir, por ejemplo, una función de X más omega T. Pero también admitía una solución X menos, perdón, X más BT. Pero también admitía una solución que era X menos BT. Con X más BT se movía hacia la izquierda la onda, con X menos BT se movía hacia la derecha la onda. Con B positivo, obviamente. Entonces, una pregunta que sería interesante, acá la tenemos a las dos ondas. Una que se va para la derecha, que es X menos BT, y acá la que se va a la izquierda, que es X más BT. Entonces, yo le puedo dar la forma que yo quiera, estamos viendo acá una forma sinusoidal, pero podría haber sido lo que nosotros hubiéramos querido, siempre que sea función de XBT, o también KX menos omega T. ¿Qué diferencia había? Que yo podía sacar factor común K, entonces me quedaba omega sobre K acá. Y entonces, B corta era igual a omega sobre K. ¿Se acuerdan? La ecuación de dispersión. Entonces, bueno, imagínense que tenemos dos ondas que cumplen la ecuación de onda. Una que se va para allá, que vamos a llamar F menos, porque tiene como argumento KX menos omega T. Y otra que se dirige a la izquierda, que tiene como argumento, como fase, KX más omega T. Bueno, ¿qué pasa si a estas dos las sumamos? Bueno, la suma, porque es una ecuación lineal, ecuación de onda, también va a ser solución. Y fíjense qué interesante, esto es lo que da la suma. El resultado de la suma está acá abajo, en negrita, digamos, en un trazo más grueso. Fíjense, es una onda que no se mueve. ¿Ven que no se mueve? No se mueve para ningún lado, simplemente no se desplaza, digamos, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino que se mantiene oscilando, y ahí pueden ver un punto que sube y baja, y hay otros puntos que no se mueven, que están en el cero de desplazamiento. Esta onda, este tipo de onda, resultado de la suma de F menos más y F más, se llama onda estacionaria. ¿Por qué? Porque no se desplaza, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Entonces, ¿qué pinta tiene esa onda? Bueno, hay que hacer la suma de estas dos. Entonces, bueno, hay que arremangarse un poquito, y suponiendo que las dos tienen la misma amplitud, que vamos a llamar A, una va para la izquierda y la otra va para la derecha, porque una tiene un más y la otra tiene un menos, entonces, bueno, nos arremangamos un poco, hacemos el seno de la suma, seno de la suma de seno coseno más coseno seno, ¿se acuerdan? Bueno, si no, lo repasan después. Entonces queda esto, y el segundo término acá, queda también el seno de la resta, entonces, seno coseno menos coseno seno, que es lo que está acá abajo, y fíjense qué interesante, las primeras partes de esta suma, de las dos sumas, son cantidades iguales, que se suman. Y las otras, y los segundos términos de cada una de estas expresiones, son iguales, pero con signo opuesto. Entonces, al sumarlos, tengo a seno de kx por coseno de omega t, más a seno de kx por coseno de omega t, me da dos veces, a seno de kx coseno de omega t, y acá se restan, entonces da cero. Entonces fíjense lo que ocurrió, en vez de estar mezclado, como en un principio, kx y omega t adentro del paréntesis, ahora me quedaron separadas, seno de kx por un lado, y coseno de omega t por el otro. Entonces, lo que quiere decir esto, es que, esta función, la va a modular a esta. Cuando esta sea cero, le va a obligar a esta, se la va a llevar puesta, digamos, y van a hacer que la suma sea cero. Y por eso, como el seno se hace cero, en valores para k constantes, en valores determinados de x, los lugares en donde seno de kx se haga cero, son justamente esos puntos, que están en el cero de y. Entonces, esos son los lugares, en donde el seno de kx se hace cero. Y en los otros lugares, el seno de kx no es cero, y ahí, coseno de omega t, se encarga de hacer oscilar, el valor de y. Entonces, ¿qué característica tiene la onda estacionaria? La onda estacionaria, para reconocerla, tiene una parte espacial, y tiene una parte temporal, las dos multiplicándose unas a otras. Bueno, ¿ya entendió? ¿Lo cuento? ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Vamos bien? Sí, una pregunta, César, o sea que entonces, el coseno de omega t es el que hace la variación transversal, si querés. Sí. Los dos contribuyen porque, también el seno de kx, va a ir variando con x, hasta su máximo que va a valer 1. Entonces, la máxima amplitud, este puntito, el segundo, que es el que va más lejos, de todos, ese tiene como característica, que el seno de kx, por donde está ese punto en x, para ese, el seno de kx es 1. Entonces, en su máxima amplitud, esto va a ser 2a, porque va a ser para un t justo, que es máximo, y a la vez impulsado por el seno de kx, que también va a tener su valor máximo, por la posición de x, estamos viendo. Pero sí, va a ser el, va a ser el, el tiempo el que la va a hacer oscilar, sí, sí, sí. Genial, gracias. Pero es como, para que se den una idea, es como que se desacoplaron las dos cosas. En una, en una viajera, se combinan las dos, de manera de construir una forma, que se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero cuando vos las sumás, si tienen la misma amplitud, recuerden, y la misma frecuencia, recuerden eso, no es cualquier suma, está bien, tienen que estar en la misma amplitud, la solución, da algo desacoplado. Pero que también es solución. Entonces, lo interesante es que, aunque no tenga la pinta de, kx menos omega t, como es, el resultado de la suma, de dos funciones, que dependen de, kx más menos omega t, también es una solución. Digo, por las dudas, si les parece extraño, que yo primero les dije, ah, la solución tiene que ser f de kx menos omega t, o x menos bt, y ahora no ven esto, en este resultado, no lo ven tan claro. Bueno, no se ve tan claro, porque es el resultado de una suma, y los senos y los cosenos, tienen sus reglas, para sumar y restar. Pero también, las ondas estacionarias, aunque no les parezca, también son soluciones de la ecuación de onda. ¿Está bien? Son todas soluciones de la ecuación de onda. Algunas viajan, otros se quedan quietos. Bueno, espero que se haya entendido. Si no, lo repasamos, me dicen, y lo revemos. ¿Sí? Sí, una pregunta, César. Entonces, las ondas estacionarias, sería una superposición, entre dos ondas, que una viaja hacia la derecha, y otra viaja hacia la izquierda. Exacto. Exacto. De la misma frecuencia, longitud de onda y amplitud. Buenísimo. Gracias. Bueno. Ah, y no tienen diferencia de fase, es otra cosa interesante. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es eso que dijimos recién. Ok. Bueno. ¿Cómo le llaman a esos puntos donde no hay desplazamiento? Nodos. Esos nodos están fijos. Fíjense, este es un nodo, que está ahí señalado con la flecha. Acá hay otro nodo, acá hay otro nodo, acá hay otro nodo. Bueno, hay varios nodos. ¿Qué tienen de particular esos nodos? Bueno, como son la X fijos, y para todo T, Y vale cero, quiere decir que, en esos puntos, que vamos a llamar, en esos lugares, que vamos a llamar X sub N, este sería el X sub 1, el X sub 2, el X sub 3, el X sub 4, el X sub 5, el X sub 6, y así sucesivamente, en esos lugares, seno de K por X y N, me tiene que dar cero, para que no, para que se lleve puesto todo Y y sea cero. Entonces, cuando el seno de, el seno de algo es cero, el seno de algo es cero, cuando, ese algo vale cero, vale pi, en radial, ¿no? Vale 2 pi, vale 3 pi, vale 4 pi, vale 5 pi, etc. Entonces, ¿cómo represento yo, todos esos valores, de, de ese algo, de ese ángulo? Bueno, poniendo N pi, donde N pi es, N es un número natural, o el cero. Entonces, en todo, para todos esos valores, de, de K, X, N, el seno de eso, va a ser cero. Entonces, está bueno, porque, yo ya sabiendo, qué pinta tiene, que tener este producto, es decir, esto, para que me dé cero, puedo despejar, cuáles son los X, N, en donde, se hace cero, la, la, la función, Y, cuáles son los nodos. Y, eso lo sé, porque, supuestamente, conozco la longitud de onda, porque conozco K, y, y yo sé que K, es igual a 2 pi sobre lambda, entonces, tengo que, los X, N, son, N lambda sobre 2, es decir, cada, cada, cada media longitud de onda, tengo un nodo. Fíjense que, N va a ir variando entre cero, va a ser cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera. Entonces, eso va a ser, un medio de lambda, dos medios de lambda, tres medios de lambda, cuatro medios de lambda, cinco medios de lambda. Entonces, voy a tener dos nodos por cada longitud de onda, lo cual, está bastante claro, acá, tengo por, por cada longitud de onda, tengo dos nodos. Bueno, bien, vamos a ver mucho de esto, porque vamos a tratar de identificar dónde están los, los nodos, en, en ciertos fenómenos que vamos a ver, en, por ejemplo, en el, en la música. Bien, esto nos lleva, a, a, a volver a, a volver a las, a la cuerda, a la cuerda, con condiciones de control. ¿Se acuerda que habíamos visto, qué pasaba cuando, venía un pulso, desde la izquierda, eh, en una, en una cuerda, y esa cuerda cambiaba, cambiaba de densidad. Y habíamos dicho, bueno, qué pasa si agarramos una cuerda, y la atamos contra la pared. Eso equivaldría, a que, eh, en ese punto, en la pared, aparece una cuerda, de masa infinita. Y habíamos calculado, cuánto era el, el coeficiente de reflexión, y cuánto era el coeficiente, de transmisión. Y habíamos visto, que para un, para una pared, si estaba ajustada, si estaba agarrada la pared, el extremo de la cuerda, eh, la, el coeficiente de transmisión, era cero, y el coeficiente de reflexión, era menos uno. Entonces, eh, esa condición, de la pared, se llama condición de contorno. Entonces, si, si, si nosotros, en vez de mandar solamente, un pulso, hacia la pared, y ver que ese pulso vuelve, ¿se acuerdan? Que habíamos visto eso, que tirábamos un pulso hacia la pared, en la pared, se generaba un pulso, en sentido opuesto, y con la amplitud al revés. Imagínense, que estamos, que empezamos, a sacudir la onda, a sacudir la soga, de manera, que ya no sea un pulso, lo que le estamos mandando, hacia la pared, sino una, sinusoidal. Lo que pasa es que, si seguimos, mandando sinusoidales, hacia la pared, en la pared, se van a reflejar, se va a reflejar, la sinusoidal que mandamos, y nos va, y la pared nos va a devolver, eh, sinusoidales, eh, con R igual a menos uno, y T igual a cero, con R igual a menos uno, eh, que van a viajar, en el sentido opuesto, y que se van a sumar, a las que, yo le estoy mandando. Entonces, ahí lo más probablemente, lo que vamos a tener, son dos ondas, que vienen, una en contra de la otra, y, eh, y, van a tener, van a ir una en contra de la otra, y por lo tanto, la suma va a dar, eh, ondas estacionarias. Eh, no vamos a preguntarnos acá, cómo se genera la onda, el proceso de generación, simplemente, eh, vamos a ver, cómo, cómo va a terminar oscilando, la, la soga, con condiciones de contorno, que ya vamos a ver, bien, bien claras. Y vamos a ver, cómo se resuelve el problema. Entonces, imaginémonos, que ya hay una onda, que, hay ondas que están yendo, que están viajando hacia la derecha, y otras que, están viajando hacia la izquierda, producto que, eh, hay dos puntos fijos. Vamos a suponer que, yo ya, yo ya, empecé, ya, ya está oscilando esa cuerda, y yo le obligo, a esa cuerda, a tener, un punto fijo, en el origen, que puede ser mi mano, y un, y otro punto fijo, en la pared, que está a una distancia, que vamos a llamar L. Entonces, en ese lugar, eh, entre esos dos puntos, se generan reflexiones, de la onda, y esas reflexiones, van, van interactuando, entre ellas. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama, una cuerda de largo L, con dos extremos fijos. ¿Por qué decimos, que la cuerda tiene largo L? Porque acuérdense, que nosotros estamos analizando, apartamientos muy chiquitos. Entonces, esto está, re exagerado. Entonces, eh, lo que, lo que vemos acá, es simplemente, eh, es básicamente, que la, que el largo de la cuerda, es casi, igual al largo, de, en el FX, digamos. Entonces, si yo tuviera que, que hallar una solución, para este problema, tendría que obligarle a la solución, a cumplir con dos reglas. Se llaman, esas reglas, se llaman las condiciones de contorno. La regla número uno, va a decir que, sin importar el tiempo, el apartamiento de la cuerda, en el punto cero, de X, en X igual a cero, siempre debe ser nulo. Esa es la regla número uno, la solución, tiene que cumplir con eso. La condición número dos, dice que, el otro, en el otro extremo, también, el apartamento del acuerdo, debe ser cero. Entonces, a esa, a esta condición, se le llama fijo, fijo, es decir, fijo en cero, fijo en él. Entonces, cualquier solución, a la ecuación de onda estacionaria, que yo encuentre, debe cumplir con esa condición de contorno. Entonces, le voy a obligar, a la solución que yo obtenga, a cumplir con esas condiciones. ¿Qué va a pasar? Bueno, al obligar esto, obligar a que esto ocurra, voy a tener un montón de soluciones, que van a tener, en común, el hecho de que sea, cero acá, cero acá, pero además, que dependiendo el tipo de solución, voy a empezar a tener, nodos acá dentro. Es decir, lugares en donde, la amplitud de la cuerda, también es cero. Pero vamos a ir viendo, cuáles son. Entonces, yo voy a, tomar ya, una solución, de tipo estacionaria. Yo ya sé que ahí, voy a tener ondas estacionarias, entonces, voy a tomar, todas las, todas las ondas estacionarias, posibles, y voy a intentar ver, qué tipo de soluciones, cumplen con, con las condiciones de contorno. Entonces, supongamos, una, una de las tantas soluciones, que yo podría encontrar, de ondas estacionarias, le voy a llamar, la enésima, porque estoy suponiendo, que va a haber muchas. Una pregunta, César, perdón. Sí, sí, frename, sí, decime. Que lo establezcas, como onda estacionaria, es simplemente, porque sabés, que al estar fijos, no, va a ir rebotando, va a ir rebotando, de un lado para el otro. Puede ocurrir, que no haya una onda estacionaria, o, o sí. Acá va a haber ondas estacionarias, porque, cuando, cuando vos tengas, una onda, si vos estás excitando, una onda en un sentido, y, producto de, de la condición de contorno, esa onda rebota, y genera una onda, que viaja en el sentido opuesto, con quien, es la onda original, va a interactuar, lo que vas a tener, es una onda estacionaria, entonces, esperás que haya, ondas estacionarias, en un lugar, en donde, obligás, a que interactúe, la onda que va, con la onda reflejada, y acá vas a tener, siempre ondas reflejadas, no vas a tener ondas, que se transmitan, hacia afuera, porque, si tenés dos extremos fijos, el coeficiente de transmisión, hacia tu mano, o hacia tu cuerpo, de un lado, o hacia la pared, va a ser cero, solamente, te vas a quedar, con lo que está rebotando, ahí adentro, entonces, lo que vos decís, es bueno, yo no la voy a identificar, a la que va, y la que viene, pero voy a plantear, en la, como sé que sumadas, voy a tener soluciones estacionarias, pruebo una solución estacionaria, y encuentro esa solución estacionaria, y busco la solución estacionaria, más general, que pueda encontrar, ese es un poco, como encarás el problema, ya sabés de antemano, que vas a tener soluciones estacionarias, porque hay condiciones de contorno, buenísimo, gracias, entonces, vamos, una forma general, de la, de la solución estacionaria, y le voy a poner sub n, porque espero encontrar muchas, es, una y sub n, igual a, una amplitud, que también va a depender, de la solución, o sea, la amplitud de la primera solución, no va a ser igual a la de, la segunda solución, no va a ser igual a la de la tercera, le admito que, que tenga distintas amplitudes, de acuerdo al tipo, al número de solución que yo encuentre, y después, seno, coseno, separada, de la parte espacial, de la parte temporal, como, como ocurre en una onda estacionaria, con K, con K sub n, un K que yo, un K sub n, típico de esa solución, y un omega sub n, y un omega sub n, acorde a ese K sub n, acuérdense que, K sub n, no es independiente de omega sub n, porque ambas están relacionadas, por B, que en el caso de la cuerda, es raíz de T, sobre mu, ¿se acuerdan? es B, en el problema de la cuerda, el B está clavado, por, por la tensión que tiene la cuerda, y por la masa de la cuerda, acuérdense de eso, es muy importante, entonces, una vez que yo ya tengo, esas características de la cuerda, yo voy a tener el B, la velocidad de propagación, que, que es, siempre la misma, y esa B, es la que relaciona, a K, y a omega, por la ecuación de dispersión, entonces, omega sobre K, es B, eso nunca se olvide, omega sobre K, es B, estamos en ondas, que no son dispersivas, yo les había dicho, entonces, no hay, no hay nada raro, omega sobre K, es B, entonces, en el caso de la cuerda, B, de vuelta, es raíz de, T sobre mu, tensión, y densidad lineal, de masa, entonces, no puede ser cualquier cosa, si, si K es algo, omega N, va a tener que, va a tener que acomodarse, para ser, para, para ser tal que, omega sobre K, de B, no, no va a ser cualquier cosa, entonces, van a estar correlacionadas, K y omega, pero, bueno, van a tener cierto valor, para la solución enésima, entonces, para la enésima, va a valer algo, para la enésima más uno, va a valer otra cosa, para la enésima más dos, va a ser otra cosa, entonces, vamos a obligarle, a esta, enésima, a esta solución, con esta pinta, vamos a obligarle, a cumplir, las dos condiciones de contorno, que le necesitamos antes, no puedo volver a hacer, a ver acá, las dos, estas dos, vamos a obligarla, decirle, mira, tenés que cumplir, con lo que, con este extremo fijo, y este fijo, bueno, planteamos la, la condición uno, la condición uno, es que, en cero, en x igual a cero, todo esto tiene que ser cero, bueno, entonces me queda, evalúo, en x igual a cero, la solución, esta que tengo, y tengo, a sub n, por el seno, de k sub n, por cero, coseno de omega sub n, por t, a t, no le pongo ninguna, restricción, pero siempre, siempre tiene que ser cero, para todo t, entonces, que quiere decir, que, k sub n por cero, sea, cero, y bueno, es, algo, trivial, porque, por la solución que yo elegí, seno de cero, siempre da cero, entonces yo ahí, no voy a tener, ninguna, ninguna restricción, todavía, al, al tipo de k, que voy a, que voy a usar, ¿por qué? porque, al ser la solución, dependiente del seno de x, y, como, el seno de cero, es cero, la condición uno, se va a satisfacer, automáticamente, hasta ahora, no, no me obligó, a cambiar nada, de la solución, ahora, eso no va a ocurrir, cuando cheque, la condición, en él, ¿se entendió esto? ¿por qué se satisface, automáticamente? ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, sí, bueno, frenarme de vuelta, si no se entiende, bueno, ahora, la solución dos, es más complicada, porque dice, bueno, ahora quiero que en L, sea cero, entonces ya, seno de k, n por L, no es cero, obviamente, chicos, es, es bastante, tonto, elegí como solución, k igual a cero, con lo cual, omega vale cero, esto vale uno, esto vale cero, y la solución es cero, obvio que la solución cero, es una solución de la ecuación de onda, pero no me sirve para nada, porque es una cuerda que no se mueve, bueno, si quiero tener una cuerda para no moverla, bueno, genial, pero bueno, la idea es ver como oscila, como oscila, y los apartamentos distintos, es cero, eso es lo que me interesa, no me interesa, ver una cuerda en reposo, pero bueno, la cuerda en reposo, también debe ser una solución, y lo es, así que bueno, está incluida, digamos, bueno, la solución, la condición dos, perdón, pide entonces, que el seno, de k sub n, del k correspondiente, a la solución enésimo, por L, siempre sea cero, entonces, entonces acá, sacando el k igual a cero, sacándolo, porque si no, sería trivial la solución, eso implica que, para que el seno, de k n por L, sea cero, k n por L, tiene que valer, n pi, con n natural, natural, sacando los números naturales, 1, 2, 3, para arriba, entonces, eso, me permite, sacar, el k sub n, y después, como k sub n, es 2 pi sobre el lambda sub n, me, me tira, ¿cuánto deben valer, las longitudes de ondas, permitidas? No es cualquier longitud de onda, la que va a sobrevivir, en la oscilación, entre cero y L, sino que va a haber, un número, que va a haber, lambdas, lambdas, algunos lambdas, que están permitidos, no todos, y cuántos, cuáles son los permitidos, para existir, en este problema, van a ser, aquellas, lambdas, que sean, iguales a 2 L, sobre n, donde n, es, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Los demás, no van a entrar, las otras lambdas, no van a ser solución, ¿se entendió, como, forcé yo a tener, esos lambdas, por el hecho de tener, una condición de extremo, fija, eso me obligó, de todos los lambdas, quedarme con esto, esos son los que cumplen, porque los otros lambdas, no van a cumplir, que la onda, en el extremo, sea cero, ¿está bien? ¿Se entendió? Sí, 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 bueno, vamos, si quieren repasen un cachito, los senos y los cosenos, para ver dónde se anulan, ¿no? Pero, pero bueno, entonces, ya está, porque, si tengo los lambdas permitidos, tengo los K permitidos, y si tengo los K permitidos, voy a tener los omega permitidos, porque, K y omega, se relacionan a través de, la raíz de T sobre mu, o sea que ya está, entonces, ¿cuáles son los, cuáles son los, los lambdas permitidos? El primer lambda permitido, es para N igual a 1, entonces, eso me dice que, la longitud de onda, de la onda, va a ser 2L, 2 veces L, o sea que, L, va a ser la mitad, de la longitud de onda, porque, si pongo acá 1, L, E igual a, lambda 1 sobre 2, entonces, ¿qué equivale? Equivale a este modo, entonces, le falta, le falta el otro pedazo de onda, este, este N igual a 1, le falta el otro pedazo de la onda, entonces, este es, lambda igual a L sobre 2, después está, eh, lambda, igual a, después, ¿cuál sigue acá? eh, lambda, igual a 2L sobre 2, entonces, eso es, lambda, 2, igual a L, es este, esos son todos los permitidos, fíjense que, cuando, N vale 1, no tengo otro nodo, que esto, los dos de los extremos, cuando N vale 2, tengo un nodo acá en el medio, cuando N vale 3, tengo dos nodos, uno acá, cuando N vale 4, tengo estos nodos, cuando N vale 5, y cuando N vale 6, después puedo seguir, ¿no? Y, ¿se dan cuenta que hay distintos, que estos son distintos valores de lambda, cada uno, diferenciado del otro, en, que son proporcionales, ¿se entiende eso? Sí. Sí, sí, se entiende. Y, a ver, a ver, y entonces ahora le hago una pregunta, ¿y por qué? ¿por qué cuánto, cuánto N más chico, oscila más lento? Fíjense cómo se mueve el D6, tra, 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 se mueve la chapa, y el N igual a 1, mirá, se mueve, wow, súper lento. Porque está cambiando el K de cada una de las ondas, por lo tanto se modifica la, la velocidad, la frecuencia a la cual lo estamos viendo. Ahí está, ahí está, muy bueno, eso. El K, correspondiente a cada K, voy a tener un omega distinto. Y el omega, después si ustedes, hagan ustedes la cuenta, es bien, bien simple, si, si K, si K vale, 2L sobre N, no, perdón, si lambda, si lambda es igual a 2N, lambda sub N, es igual a 2L sobre N, lambda sobre, lambda sobre, el periodo de la onda, es igual a B, y B es fijo, entonces, cuanto más chico, cuanto más chico sea lambda, más chico va a ser el periodo, por lo tanto, vos si la más rápido. Acuérdense también que lambda sobre T, el periodo, en segundos, da la velocidad, para no tener que complicarse y calcular omega y K, ¿está bien? Acuérdense, lo vimos en la clase anterior. Bueno, entonces, resumiendo, estos son los módulos normales, para las condiciones fijo, fijo, ¿cómo se llama esto? Se llama, el primer modo fundamental, el primer armónico, se llama esto, y después, para N igual a 2, se mete un, se mete un, un nodo en el medio, para N igual a 3, tercer armónico, se meten dos nodos, para, para el cuarto armónico, aparecen tres nodos, etc. Esos son, los modos llamados naturales, de oscilación de una cuerda, de largo L, con los dos extremos fijos. Entonces, la onda estacionaria, con extremos fijos, va a tener, oscilaciones, correspondientes, a sus modos, naturales de oscilación. Y eso van a venir dados, por esta longitud de onda, permitidas, las otras no, apareja, y aparejadas a ellas, sus correspondientes frecuencias, ligadas a través de, la velocidad de propagación, que depende de la tensión, y de mu, la densidad, de línea. Bien. Bueno, pero, ¿y el N? ¿Y el N? Bueno, tenemos un montón de N, tenemos infinitos N, de hecho, porque, empezamos de 1, y no terminamos más. Empezamos, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, hasta infinito. O sea, tenemos infinitas soluciones. Cada una, a medida que va subiendo N, cada vez el N es más chico, o sea, más juntitos están los máximos, entre 0 y L, y cada vez moviéndose a una mayor frecuencia, hasta la frecuencia, hasta la más alta frecuencia. Entonces, la solución, general, para este problema, tiene que ser la combinación lineal, de todas esas soluciones. Entonces, la solución definitiva, es, la suma, de todas las soluciones, para todos los N, que yo encontré. Entonces, por eso, la solución total, es, la suma, desde N igual a 1, hasta infinito, no incluye N igual a 0, porque si N igual a 0, acá, ya vimos el caso, el caso tonto, digamos, que es el caso trivial, que no se mueve, entonces sumo, desde 1 hasta infinito, A sub N, cada uno con su amplitud, seno de K sub N, con seno de omega sub N, T, donde, K sub N es, N pi sobre L, y donde omega sub N es B, la velocidad por K sub N, como ya les dije, B depende de la raíz de T, sobre M, entonces ahí quedó, completa, ahora, ¿qué faltaría, para tener la solución completa? ya tengo cuánto vale K, ya tengo cuánto vale omega, si tengo, T sobre mu, T y mu, también, ya sé cuánto vale K, ya sé cuánto vale omega, pero no definí, cuánto vale A sub N, entonces, para que quede completamente, determinada la solución, me falta saber cuánto es A sub N, bueno, ahí lo que tengo que aplicar es, la solución, es la condición inicial, ahí lo que tengo que fijar es T, y tengo que decir, bueno, en T igual a 0, o en T igual a, no sé, a 20 segundos, la onda tiene tal forma, y con eso, yo voy a poder sacar, cuánto vale A sub N, pero si no la solución, hasta, si yo solamente impongo las condiciones de contorno, que son las condiciones sobre el espacio, los modos permitidos son esos que están ahí, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Sí, respecto a lo que dijeron de la velocidad, aumentaba porque, ah, porque, fíjate, cuanto omega es más alto, se mueve más rápido, oscila más rápido, no es la velocidad, oscila más rápido, ah, perfecto, si digo velocidad, te podés confundir con la velocidad de propagación, genial, la velocidad de propagación es constante, claro, claro, la D, esa velocidad de espacio, es siempre la misma, pero, pero lo que pasa es, cuanto más rápido, cuanto más grande es omega, oscila más rápido, si querés, genial, y, viste que sacamos que, para que sea, para que en los extremos, valga cero, K sub n, debía valer esto, eso ya lo dedujimos, lo podemos volver a, pueden volver a, a repasar las cuentitas, y de a poquito, yo les digo, se van a acordar en memoria de esto, pero, pero bueno, la primera vez que lo ven, entonces, si yo, si yo ahora expreso K, tan como lo hallé, y lo relaciono con omega, omega, queda, fíjate, si yo reemplazo K, omega, que es B por K, queda, queda, proporcional a N, entonces, cuanto N sea más grande, omega va a ser más grande, y el, y el periodo va a ser más chico, así que, un puntito, un puntito de la cuerda, va y vuelve, para un X fijo, va y vuelve más rápido, que, en un tiempo menor, eh, cuanto más grande es N, buenísimo, gracias César, váyanlo, váyanlo desmenuzando, porque, hay un montón de información acá, pero váyanlo desmenuzando, de poquito, para, para ir, para ir reconociendo, qué es, cuál es la parte más espacial de una onda, y cuál es la parte más temporal, eso es lo, que yo le veo de complejo a la onda, que las dos cosas a veces están acopladas, y las dos cosas a veces se separan, y hay que entender bien, qué pasa en cada caso, bueno, vimos, a ver cómo vamos de tiempo, está muy bien, eh, vimos dos extremos fijos, ah, bueno, y, bueno, y hay gente que hace maravillas, con, con los dos extremos fijos, los guitarristas, por ejemplo, entonces, eh, no sé, si hay, alguien, alguna, o alguno de ustedes, que, que toca la guitarra, a mí me encanta, tocar la guitarra, pero no soy, no soy un virtuoso, pero, básicamente, lo que, lo que uno va haciendo, para que suenen, distintas notas, dentro de la guitarra, es, colocando los dedos, pisando, la cuerda, en, creando, creando el extremo fijo, uno de los dos extremos fijos, el otro extremo fijo, está acá abajo, en el, creo que se le llaman puente, se llama esto de la guitarra, no me acuerdo, no conozco la, no, no conozco, apropiadamente, puede tocar en vivo, no, 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 ni a palo, toquen ustedes, toquen ustedes, toquense ustedes algo, eh, bueno, todos los instrumentos de cuerda, violín, viola, violonchelo, contrabajo, bueno, charango, qué sé yo, para decirlo, eh, pero, pero efectivamente son, es una aplicación muy, muy, muy directa de este problema, que lo que pasa, la cuerda lo que hace al vibrar es mover el aire alrededor de ella, y ahí genera ondas sonoras, que son las otras ondas, pero las ondas de la cuerda, son ondas transversales, esas ondas transversales excitan el aire, que se transforma, que, que genera una onda de sonido, que se propaga a través del aire, y esa onda es longitudinal, pero bueno, eh, este es el mecanismo de funcionamiento de la, de la cuerda, en un instrumento de cuerda. Bueno, vamos, existe, es el único modo, el fijo fijo, no, hay otro, ya vimos que, podemos engarzar el extremo de la cuerda, eh, a un, a un cable, o un, o algún, algún, alguna corredera, digamos, y mover la onda, y mover la cuerda, de manera que, eh, el extremo ese queda, queda fijo, pero, la condición en ese caso, en el extremo, pasa a ser, eh, que la derivada de y, respecto de x, en el extremo, en l, tiene que ser cero, no el valor de y, sino su derivada primera, respecto al espacio, entonces, a esa condición, se le llama, a ese conjunto de condiciones, se le llama fijo libre, entonces, eh, acá hay una cuerda, con fijo libre, entonces, ¿cuál es la condición? La condición en cero, vuelve a ser la misma, y en cero, para todo tiempo, tiene que ser cero, esta no cambia, o sea, que nos vamos a volver, a, a topar, con una solución, eh, con que, con que nuestra solución, ya cumple con eso, porque tiene el seno de k por x, y, y el seno de cero, va al cero, pero la solución dos, pero la condición dos, quiero decir, dice que, la derivada de y, o sea, tengo que derivarla, ahora, a la solución, respecto a x, en, evaluada en l, en x igual a l, primero derivo, después lo evalúo en l, acuérdense, primero hay que derivar, después lo evalúo en l, para todo t, me tiene que dar cero, entonces va a ser, si es seno de k por x, van a tener que derivar eso antes, y eso va a dar lugar a un coseno, de k por x, entonces, bueno, eh, vamos a ver que, queda como solución, pero vamos a operar igual, y vamos a llegar a otro set de, de soluciones, que van a cumplir con esta condición nueva, eh, con estas dos condiciones nuevas de control, de vuelta, probamos la misma solución, entonces, la condición número uno, se satisface, eso ya lo sabemos, ya lo vimos antes, ¿por qué? porque fijo en cero, la condición dos, pide que la derivada, la derivada respecto a x, evaluada en l, valga cero, entonces, derivo y a de x, y a de x, es, a sub n, coseno de k sub n por l, por k sub n, porque la derivada de lo de adentro, será el k sub n afuera, esto no lo toca, porque la derivada parcial, y después valúo en x igual a l, entonces me queda esto, entonces, esto va a valer siempre cero, para todo t, si coseno de k sub n por l, vale cero, ¿y cuándo vale, cuándo, para qué valores, para valores de qué ángulos, el coseno vale cero? Por ejemplo, a ver, tírenme un valor de un ángulo, para el cual el coseno de ese ángulo, valga cero, radianos, o en ángulo, o en grado, como ustedes quieran, pi sobre 2, sobre 2, claro, después te da pi sobre 2, después le sumo pi, y me da 3 pi sobre 2, también, 5 pi sobre 2, también, 7 pi sobre 2, también, tenemos todo eso, entonces, ¿cómo se representa eso? Para tener en cuenta todos los valores, con un número que cuente, cada uno de los valores, bueno, es pi sobre 2, más n pi, donde n, ahora incluyo el cero, ¿por qué? Porque incluye, para n igual a cero, esto me da cero, y me queda pi sobre 2, ¿está bien? Entonces lo trabajo un poquito, y me dice que, para que esto valga cero, k n por l, tiene que valer pi, 2 n más 1, sobre 2. Y después paso dividiendo l, y me queda pi por 2 n más 1, sobre 2 l. Buah, dirán ustedes, qué complicado. Bueno, vamos a ir viendo, para n igual a cero, cuánto da, para n igual a 1, cuánto da, para n igual a 2, cuánto da, y vamos a ver que no es tan, no es mucho más complicado, que lo que acabamos de ver. Y ya estamos, muy, muy, muy entrenados, así que directamente, vamos a ver los modos normales, que aparecen. Entonces vemos, para n igual a, para n igual a cero, esto me queda pi sobre 2 l. Entonces, si tengo pi sobre 2 l, y eso es igual a, 2 pi sobre lambda, entonces yo despejo de ahí, lambda, se va el pi, y me queda que, lambda es igual, a 4 l, a 4 l. ¿No? Sí, 4 l, me queda. Entonces, para n igual a cero, el lambda es 4 l. Es decir, entre el, entre el extremo, que está fijo, y el, y l, es un cuarto de onda. Es un cuarto de longitud de onda. Eso quiere decir. Y fíjense que, todas las soluciones que vamos teniendo, todas terminan, con, se pone el menos también, porque esto, esto oscila, ¿no? Todas terminan con la derivada cero, ¿eh? Todas terminan horizontal, en el borde libre. Entonces, bueno, todas estas son las soluciones. Cada uno, con su correspondiente longitud de onda natural, y después, cuando hago correr el tiempo, esto varía entre esto y esto, cada vez con mayor frecuencia, puesto que, la frecuencia queda colgada de la, de la longitud de onda. Es lo mismo. Pero fíjense que ahora, en vez de terminar en, en y igual a cero, termina en un, termina en l, con una derivada que vale cero. Y la derivada que vale cero, quiere decir que es horizontal. ¿Se entendió? ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? Un poquito más, un poquito más difícil, pero, pero lo piensen bien y, y sale. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, y la solución entonces, hasta tanto, mientras yo no, no le obligue, a tener condiciones de, de iniciales, va a ser la suma, de todas las soluciones que haye. Es decir, de todos los k, y sus correspondientes omega. Entonces, bueno, simplemente sumo eso, donde k sub n, yo ya lo haye, y omega sub n, es b, por k sub n, es b, yo ya sé que es la raíz de t sobre mu, y eso es igual a, y k es igual a, pi por 2n más 1, sobre 2l. Si ustedes se acuerdan, 2n más 1, para n igual a 0, 1, 2, 3, etcétera, generaba números impares. Entonces, esto es, pi sobre 2l, los múltiplos impares, de pi sobre 2l. Bueno, esta es la forma, general de la solución. Entonces, si ustedes le piden, la forma general de la solución, tienen que, meter todas, con la sumatoria, ¿sí? hasta tanto, no haya condiciones iniciales, no podemos decir que, van a sobrevivir a algunos de los hay, otros van a ser serios. Bien, no sé si tenía algo más. Preguntas, hasta ahora, algo que haya quedado colgado, que no se entendió. Yo sé que esto es medio difícil, así que, si, si las cosas, si el concepto se entendió, después, pueden revisar un poquito las cuentas, y, lo pueden volver a ver. Bueno, me lo animo a alegro. Bueno, paramos un rato, a ver qué hora es, perfecto, y 29, arrancamos, 10 y 40, ¿les parece? Descansamos unos 10 minutitos. Dale, buenísimo. Muy bien, empezamos de vuelta. Entonces, ahora vamos a hablar, de, de las ondas sonoras, que son otro ejemplo de onda. ¿Y qué es lo que oscila, en la onda sonora? Bueno, lo que oscila son las partículas, del, del gas, que denominamos aire. Entonces, son como ondas en un material. Son parecidas a las ondas, a cierto tipo de ondas sísmicas, si quieren ustedes. Es decir, que si no hubiera, si hubiera vacío, si no hubiera aire, si no hubiera materia, una onda sonora no se podría propagar. Entonces, una de las cosas, que siempre se dice, son estos, estas, estas bromas, que ocurren en las, las películas, así, del tipo, Star Wars, y eso, que donde hay explosiones, en el espacio, y se oye el ruido. Entonces, bueno, esas explosiones, en el espacio, no se, no se escucharían, puesto que, no habría medio, a través del cual, la onda sonora, se pudiera propagar. Pero bueno, todos seguimos creyendo, un poco, en que, esas explosiones, se oyen. Entonces, lo que vibra, lo que hacemos, al generar una onda sonora, es, tenemos, aire, ese aire, está compuesto, por, moléculas, y lo que hacemos, es, apartar la molécula, de su lugar, de equilibrio, y tratamos, apartamos muchas moléculas, alteramos la presión, en ese lugar, y si la soltamos, el equilibrio, va a ser, va a intentar, volver al equilibrio, esa, parcela de gas, y, al pasar por su posición, de equilibrio, va, va a apartarse nuevamente, y de esa manera, va a empezar a oscilar, alrededor de su, posición de equilibrio. Entonces, cuando pasa una onda, lo que hace esa onda, es perturbar la posición, de las distintas parcelas, de aire, alrededor de su, posición de equilibrio. Parcela de aire, me refiero a un pedacito, de aire, no solamente, a nivel de una molécula, así que, perdonen si no se entendió bien, sino es un pedacito, de aire, que se sale, de su lugar, de equilibrio, y, termina oscilando, alrededor de ese lugar, de equilibrio. Entonces, lo que hacemos, en la ecuación de onda, lo que vamos a meter, adentro de la ecuación de onda, es precisamente, el apartamiento, en distancia, de una, de un pedacito de aire, respecto, a su posición de equilibrio. Por lo que ya hemos visto, la ecuación de, de onda, se va a aplicar, para apartamientos, pequeños, de esas, de esas, parcelitas de aire, respecto, a su posición, en cuando, cuando no hay, tal onda, perturbando el medio. ¿Cómo vamos a llamarla? La vamos a llamar, como, para cada, para cada posición, en un, imaginémoslo, un tubo, un tubo de aire, a lo largo del eje X, vamos a ver solamente, el caso unidimensional, pero para que se den una idea, entonces, vamos a imaginar que, con la coordenada X, horizontal, yo identifico, cada parcelita de aire, cada, cada punto de equilibrio, entonces, para cada punto X, la cantidad, si, de X y de T, me va a decir, cuánto se desplaza, la parcelita, en un determinado, instante, respecto a X, es un poquito raro, porque vamos a hablar, de dos distancias, entonces, para el, para la posición X, cuánto se apartó de X, la parcelita, siendo X, su posición de equilibrio, lo que se aparte de X, se va a llamar XI, y lo interesante, es que son, justamente, es que se tratan, de ondas, longitudinales, porque ahí, la perturbación, va a viajar en X, la perturbación, se va a propagar en X, en el caso, de estas ondas, y además, el desplazamiento, de las parcelas, se van a dar, en la dirección paralela, es decir, a lo largo, de la dirección de X, entonces, por esa razón, estas ondas, son diferentes, a las ondas, que vimos en una, cuerda, en donde, el desplazamiento, de la cuerda, respecto a su posición, de un pedacito de cuerda, respecto a su posición, de equilibrio, era perpendicular, a la dirección, en la que se propagaba la onda, veíamos que la onda, se propagaba, en la dirección, más X o menos X, acá, la onda, se propaga, en la dirección, X o menos X, pero además, el desplazamiento, de la parcela de gas, se da también, a lo largo de X. Entonces, les voy a ahorrar, la deducción, pero lo que se hace, es plantear, de qué manera, actúa la fuerza, la fuerza restauradora, al variar la presión, de manera local, cuando apartamos, una parcela, desde, una parcela de aire, de su posición de equilibrio, entonces, hay que hacer, ciertas suposiciones, sobre el gas, y en particular, lo que se supone, es primero, que el apartamento, es pequeño, y además, que las parcelas de gas, son adiabáticas, es decir, que, como se acordarán, quizás, de física 1, en el tiempo, en el que oscila, la parcela, de gas, alrededor de su posición, de equilibrio, no intercambia calor, con el entorno, o sea, intercambia calor, con el entorno, pero no en escalas, de tiempos tan cortas, como, las escalas de tiempo, propias de la oscilación, eh, debida a la onda de sonido, entonces, bajo esas, condiciones, llegamos a la ecuación, de onda, eh, del sonido, de ondas sonoras, en donde la cantidad, que oscila, es, el apartamento, de la parcela, respecto, a, a su posición, de equilibrio, oxi, como ya les dije, tiene la misma pinta, que la que vimos antes, nada más que, eh, se acuerdan, uno sobre la velocidad, estaba de este lado, ahora lo pasé multiplicando, y ahora la velocidad, de propagación, de las ondas, es, c sub s, y esa es la velocidad, local, del sonido, en ese, y suponiendo, también, gas ideal, el, la expresión, para la velocidad, del sonido, eh, es, la constante, adiabática, del gas, la presión, promedio, y la densidad, promedio, entonces, fíjense, la velocidad, a la que se propagan, las ondas, sonoras, depende, de las condiciones, promedio, de presión, y de densidad, entonces, yo sé, cuánta presión hay, por ejemplo, cuánta presión, hay hoy, que debe ser, alrededor de, 1000 hectopascales, la presión atmosférica, veo cuánta es la densidad, de aire, entonces, eh, sabiendo cuánto vale, gamma, yo puedo, sacar cuánto es la velocidad, del sonido, y, normalmente, la velocidad del sonido, está en el orden, de 300 metros, por segundo, ¿se entendió? No vamos a pasar, por la deducción, de la ecuación, de onda sonora, pero, esa es la ecuación de onda, y así se obtiene, la velocidad, del sonido, para los que quieran abundar, es súper interesante, pero, quería, simplemente, como ya vimos, la ecuación de onda, ustedes ya saben, qué pinta tiene, ya saben, que hay una derivada segunda, respecto al tiempo, igual a una velocidad al cuadrado, con la derivada segunda, respecto a la posición, en eso no cambia nada, y quizás, lo que les suene, un poquito raro, es que, la cantidad, dentro de la ecuación, es el apartamiento, lo cual no es algo muy práctico, entonces, ahora yo les voy a comentar, de qué manera podemos, utilizar la misma ecuación, para otra cantidad, que es un poco más, que es un poco más, friendly, que es la variación, de la presión, porque yo, al apartar, al apartar, el pedacito de aire, de su posición de equilibrio, lo que voy a hacer, es alterar, localmente, la presión, por encima, o por debajo, de la presión, ambiente, por ejemplo, la atmosférica, en el caso, de las ondas, que estoy, generando, con mis cuerdas vocales, entonces, la variación, de la presión, también va a cumplir, con la ecuación, de onda, y, y ya vamos a ver, de qué manera, se relaciona, el apartamiento, con la variación, de la presión, ya lo vamos a ver, en muy poquito, pero bueno, ese es el, ese es el, el esquema general, de las ondas, la ecuación, de las ondas, y de dónde sale, la velocidad, del sonido, justamente, la variación, de la presión, es decir, si tengo, en un aire, con presión media, P, el apartamento, de la presión, producto del desplazamiento, de los pedacitos, de aire, llamada delta P, también va a cumplir, con la ecuación, de onda, y es algo, mucho más, mucho más, razonable, digamos, para considerar, y no tener que mirar, hacia dónde, se desplazó, cada pedacito, de aire, entonces, ¿cómo se relacionan, una y otra? Bueno, se relaciona, que delta P, la variación, de la presión, que cumple, con la ecuación, de onda, es igual a menos, dama, por la presión, atmosférica, la derivada, de la, el apartamento, respecto a X, entonces, lo único, que hay que tener, acá mucho cuidado, es que cuando digamos, cuando hablemos, de extremo fijo, extremo libre, como hablábamos antes, en las cuerdas, lo que va a ser, extremo fijo, para, para la posición, va a ser, extremo libre, hay que tener cuidado, lo que es, extremo fijo, que va a ser, que va a ser, lo que sea, extremo fijo, para uno, puede ser, extremo libre, para la otra, así que bueno, tengamos en cuenta eso, pero, va a ser, va a ser, un poquito más complicado, pero, pero el principio, es el mismo, así que no se hagan problemas, la ecuación es la misma, entonces las soluciones, van a ser las mismas, entonces lo único, que va a variar, es cómo implantamos, cómo imponemos, las condiciones de contorno, pero, básicamente va a ser, el mismo procedimiento, así que no se hagan, tanto problema por eso, recuerden, si ya está determinado, si la velocidad de propagación, ya está determinada, acuérdense que son ondas, también, no dispersivas, con lo cual, K y Omega, están, están relacionadas, de la misma manera, o sea que, desde el punto de vista matemático, hay muy poca variación, entre el problema, que acabamos de ver, hace un ratito, y este, no se vuelan locos, y locas con esto, bueno, y cómo, cómo vemos, esa relación, entre el desplazamiento, y la variación de la presión, porque hay un menos, y bueno, es muy interesante, ver lo que pasa, cuando, cuando hay una onda, y fíjense acá, supónganse que tenemos, una distribución, de partículas, en un gas, que se ve afectada, cuando pasa una onda, sinusoidal sonora, entonces, la onda sinusoidal sonora, hace que, ciertas partículas de aire, se junten en ciertos lugares, alrededor, de ciertos lugares, y se, y se desplacen, alejándose de otros lugares, entonces, las regiones, de mayor concentración, de densidad de partículas, va a dar una mayor presión, y las regiones, donde haya menor cantidad, de partículas, va a dar una depresión, de la presión, entonces, eso va a generar, oscilaciones alrededor, de la presión atmosférica, y acá está, más o menos, son 1000 hectopascales, en, en el sistema SI, que va a generar, pequeños apartamentos, de la presión, que se van a ir propagando, con una velocidad, que va a venir, por la velocidad, del sonido, la velocidad del sonido, para condiciones normales, de presión y temperatura, es de más o menos, 300 metros, por segundo, se entiende, que es lo mismo, si, cualquier cosa, si no les parece, pregúntenme, pero, la idea es que, es que sea, es que sea, análogo, no, no hacerse tanto problema, y que pasa, bueno, que pasa cuando se propaga, la onda, bueno, lo que va, lo que va a ocurrir, es que esas regiones, es que esas partículas, se van a mover, de cierta manera, entonces, cuando esta onda, este máximo, pase por este X, y le toque pasar, a la parte de depresión, estas, justo esas, moléculas que están acá, se van a separar, y acá se va a generar, un pozo, en donde va a haber menos, y de esa manera, con partículas, desplazándose, alrededor de su punto de equilibrio, se van a generar, se va a generar la onda, que se desplaza, hacia, la derecha, entonces, acá vemos un ejemplo, en una película, como se propaga, y como es la presión, la presión atmosférica, en el medio, un pico de presión, un valle de presión, y como se propaga, una onda sinusoidal, hacia la derecha, entonces, con un pistón, yo puedo, generar esa, esa onda, que se propaga, hacia la derecha, y fíjense, los puntitos rojos, representan la posición, de una, la posición, de partículas, determinadas, y ven como, oscilan las partículas, alrededor de su punto, no es que se van moviendo, con la onda, sino que se mueve, cada una de las partículas, se mueve alrededor, de su posición de equilibrio, pero hace que, en algunos lugares, se concentren más, y en otros lugares, se disperse, ¿entendió? ¿Alguna pregunta? No, se entendió, buenísimo, y bueno, como lo, ¿qué es ese pistón? Bueno, ese pistón, puede ser un parlante, entonces, el parlante, lo que hace, bueno, acá, te quería mostrar, cuál es la función, de un parlante, es simplemente empujar, es un pistón, que empuja aire, de esa manera, genera el sonido, que escuchamos nosotros, proveniente de un celu, o de cualquier instrumento, que tenga un parlante. Entonces, los instrumentos de viento, de la misma manera, que los instrumentos de cuerda, hacen utilización, de las condiciones, de contorno, para hacer vibrar, el aire dentro del instrumento, a las frecuencias, naturales del instrumento, eso es, simplemente, el funcionamiento, de un instrumento de viento, son, son tubos, en donde, modificando, las condiciones de contorno, y acortando, alargando L, hago resonar, hago sonar, el aire, dentro del tubo, a las, a las frecuencias, naturales, del sistema, tal como lo hicimos, en el caso de la cuerda, entonces, para eso, hay que generar, hay que representar bien, cuáles son las condiciones, cerrado, y cerrado, y cerrado, abierto, en el instrumento, y cómo se plantea eso, para las ondas, sonoras, entonces, para el caso, cerrado y cerrado, imaginemos un tubo, y ese tubo, está cerrado, físicamente, tiene una tapa acá, y una tapa acá, entonces, generamos, si tuviéramos una onda, esa onda, se propaga, hacia un extremo, rebota, y interactúa con la quebada, entonces, ahí se genera una onda estacionaria, de la misma manera, que lo hacíamos con la cuerda, y, y el tabique, implica que, para este, para L, el desplazamiento, en sí, es cero, es decir, que, las partículas de aire, que están, pegadas a la pared, no se pueden mover, entonces, la condición, cerrado, cerrado, para el caso de una onda, sonora, perdón, es, que, que el desplazamiento, en L, sea cero, y que el desplazamiento, en cero, sea cero, eso que quiere decir, llevado a la presión, llevado, llevado a la presión, lo que, lo que va a originar, es que solamente tenga, o máximos, que tenga máximos, o mínimos, la presión, en el, en los extremos, entonces, bueno, vamos a ver, cómo, qué soluciones da, bueno, ya se los conté, así que, me había olvidado, que tenía una pregunta acá, pero, pero bueno, después, léanlo, y traten de entender, por qué, el desplazamiento, sería cero acá, y sería cero acá, ah, y, entonces, las soluciones, que tenemos, van a ser las mismas, y lo van a ver, en los, en los ejercicios, van a tener que, plantear la misma solución, para la, para las, para las, sondas estacionarias, y aplicar lo mismo, que, que vimos, anteriormente, eh, la solución, va a ser ahora, xi, igual, xi sub n, va a ser igual, eh, a sub n, por, eh, seno de k, sub n, por x, por coseno, de omega sub n, por t, y aplicamos las mismas condiciones, fijo, fijo, y de esa manera, sacamos, los distintos modos, de propagación, un instrumento, que esté abierto, en un extremo, va a ser un, una condición, eh, cerrado abierto, y esa condición, cerrada abierta, va a dar, otro, set de, eh, frecuencias, y de longitudes de onda, propias, del sistema, y, por ejemplo, en una flauta, nosotros, lo que hacemos, es, si, si, cerramos todos los, todos los agujeros, de la flauta, lo que hacemos, es elegir, un L grande, y a medida, que nosotros, vamos a abrir, vamos, sacando los dedos, de los agujeros, de la flauta, lo que vamos haciendo, es acortando, eh, la, la longitud, y, en ese punto, en donde levantamos, en donde no está tapado, el agujero, en ese punto, tenemos una condición, de, eh, de extremo abierto, y eso es, ni más, ni menos, que, eh, la, 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 el, que el desplazamiento, que la derivada de, de Xi, respecto a X, sea cero, eh, o lo que es lo mismo, que la presión, en el borde, en donde está abierto, sea la presión atmosférica, bueno, eh, después con los ejercicios, lo van a, lo van a ver bien, y cualquier cosa, que, que no se entiendan, me lo, lo volvemos a ver, pero bueno, esas son las, las ondas, eh, sonoras, lamentablemente, no me, no me puedo quedar acá, y, todo lo que a mí me encantaría, porque, eh, está buenísimo, la acústica, la física de acústica, de los lugares, de las salas de concierto, bueno, hay especialidades de la física, eh, respecto a eso, es sumamente, interesante, y bueno, experimentos que se pueden hacer, en, en el aula, también es tan bueno, pero bueno, eh, vamos, lamentablemente, a tener que, que frenar acá, eh, les quedó alguna duda, de las ondas sonoras, se entendió, que, se entendió la analogía, con las ondas de la cuerda, hay algo que no haya quedado claro, eh, muy bien, y ahora llegamos, a las ondas electromagnéticas, entonces, eh, también, los campos eléctricos, y magnéticos, oscilan, pueden, tener forma de onda, y que onda electromagnética, eh, se imaginan, cuál es, cuál es un ejemplo, de onda electromagnética, que ustedes, eh, sepan, la luz, la luz, y, también, esa es, la onda electromagnética, por, por excelencia, pero, también pueden ser, las ondas, las ondas de la radio, que es también luz, pero en cierta frecuencia, en la que nuestro ojo no ve, es otro ejemplo, de onda electromagnética, y justamente, esas ondas electromagnéticas, que, en el caso de la radio, que emite, la antena de radio, son captadas por las antenas, de nuestros, de nuestras radios, las cuales, inducen corrientes alternas, eh, dentro, de nuestras radios, llevan a que reproduzcamos, eh, a través de un parlante, eh, la emisión, eh, la emisión, bueno, vamos a ver ejemplos de, de ondas electromagnéticas, primero, viendo de dónde salen las ondas electromagnéticas, entonces, nos vamos a volver, a, a las ecuaciones de Maxwell, y vamos a, eh, suponer, que, estamos en el vacío, es decir, que no hay, ni distribuciones de carga, ni distribuciones de corriente, es decir, que solamente, en el espacio, en donde solamente, hay campos eléctricos, y magnéticos, se puede tener campos, ¿no? nulos, magnéticos, y eléctricos, sin tener cargas, ¿pueden existir? Sí, pueden existir, hay una solución no nula, de campos eléctricos y magnéticos, en el vacío, en donde no hay carga, en donde no hay, J, entonces, ¿cómo quedan las ecuaciones de Maxwell? bueno, las primeras dos, la primera, que es la ley de Gauss, me dice que, la divergencia de, va a valer cero, porque el Rho, vale cero, la divergencia de B, sabemos que siempre es cero, acuérdense de eso, siempre la divergencia de B vale cero, porque no hay monopolos magnéticos, hasta ahora, y después, tenemos la ley de Ampere, pero la ley de Ampere, no tenía J y listo, no, acuérdense que, cuando vino Maxwell, lo que hizo fue, agregarle un término, a la ley de Ampere, que incluye, a la corriente de desplazamiento, que yo les conté, como, como se tenía en cuenta, y que era una corrección, muy importante, y ahora vamos a ver, por qué es tan importante, porque permite tener, permite obtener, ondas electromagnéticas, sin ese término, no habría ondas electromagnéticas, y de hecho, las medimos, así que tienen que existir, y por último, la ley de Faraday, que no depende de la carga, sino simplemente, de la variación del campo, magnético, y del rotor del campo eléctrico, bueno, espero que se acuerden de esto, pero creo que, creo que sí, que, que recuerdan, todas ellas, bueno, lo que vamos a hacer es, arremangarnos un poco, y tratar de sacar, de todo esto, que es mucho más complejo, que lo que vimos hasta ahora, sacar una ecuación de onda, y vamos a ver, que no necesitamos nada más, eso es lo más, copado de todo, spoiler, o algo para que se, empiecen a pensar, fíjense que hay cierta simetría, en la ecuación, en estas dos ecuaciones, aparece la derivada de, respecto de T de un lado, la derivada, respecto al tiempo de un lado, y el rotor del otro, y acá la derivada, y el rotor del otro, pero no son completamente simétricas, porque acá hay un menos, que acá no aparece, entonces, presten atención a eso, son antisimétricas, decimos, en física, estas dos ecuaciones, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? bueno, nos arremangamos, agarremos, la ley de Faraday, y, eh, tomemos, el rotor, de, 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 esta igualdad, pongamos el rotor, de, de este campo, y apliquemos el rotor, a este segundo miembro, entonces, ¿qué nos queda? el rotor, del rotor de, es igual, a, supongamos que, podemos intercambiar, las, las derivadas, parciales, respecto al espacio, y respecto al tiempo, nos queda que es menos, la derivada, respecto al tiempo, del rotor de B, pero ahora, cuando, tengo el rotor de B, yo puedo reemplazar, el rotor de B, por, la ley de Ampere, entonces, donde hay rotor de B, yo reemplazo por, Epsilon sub cero, Mu sub cero, de, a, de T, entonces, eh, es, la derivada, del rotor de B, va a ser la derivada, segunda, del campo eléctrico, respecto a T dos veces, suponiendo que, Epsilon sub cero, y Mu sub cero, son, eh, constantes, como lo son, en el espacio, entonces, me queda que, el rotor del rotor de E, es menos, Epsilon cero, por Mu sub cero, derivada, segunda de D, respecto a T dos veces, como, no sé si lo vimos antes, pero, eh, se puede ver, creo que esto quedó, de, del otro, del otro curso, donde habíamos visto, identidades, identidades vectoriales, no sé si lo, lo pudieron ver, en el práctico, pero el rotor, del rotor de un vector, es el gradiente, de la divergencia, de ese vector, menos, algo que se llama, la plasiana vectorial, de ese vector, ya vamos a ver, qué pinta tiene esto, pero, bueno, reemplazamos, esto por esto, esto es el gradiente, de la divergencia de E, pero la divergencia de E, es cero, por la ecuación, de Gauss, entonces, este término que está acá, este de acá, se va, y ahí me queda que, menos, en la plasiana vectorial de E, es igual a menos, epsilon cero, mu cero, derivada segunda de E, respecto de T dos veces, que es esto, ¿cómo se expresa? Esto es una ecuación vectorial, es decir, como el vector, como los vectores, campo eléctrico, y campo magnético, están en el espacio, tridimensional, cada uno de ellos, tiene tres componentes, componente X, componente Y, componente Z, si estamos en el sistema, cartesiano, entonces, el, el laplasiano, vector, lo que te dice es, la compon, va a ser un vector, cuya componente X, la derivada segunda, perdón, la derivada segunda, de X, respecto de X dos veces, la derivada segunda, de Y, respecto de Y dos veces, la derivada segunda, de 7, respecto de Z dos veces, eso va a ser, eso van a ser las tres componentes, de este vector, y lo que hice fue pasar, simplemente dividiendo acá, por eso está, epsilon cero, por mu cero, dividiendo, y de este lado, me quedan las, las derivadas segundas, de la, cada una de las componentes, del campo eléctrico, entonces, me queda que, para cada componente, del campo eléctrico, tengo una ecuación de onda, en donde, la velocidad, de propagación, es la raíz cuadrada, de epsilon cero, por mu cero, sí, es, a ver, es, respecto de T, perdón, es uno sobre el sinón, cero por mu cero, no, si queda, quedaba el B, sí, sí, queda, queda, esto es B cuadrado, esto es B cuadrado, B cuadrado, y B cuadrado, bueno, vieron, que no es tan fácil, llegar, pero se llega, y que, si no hubiera este menos, este menito, que está acá, o si esto, tuvieron un menos, no tuvieron menos, no hubiéramos llegado, a la ecuación de onda, entonces, ese menos, tiene mucha importancia, para poder llegar, a la ecuación de onda, bueno, esa es la ecuación de onda, para el campo eléctrico, en coordenadas, cartesianas, ¿se entendió? ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Hay algo que, quieren que vuelva a explicar? Entendía, Entendía. Entonces, bottom line, ¿cuál es el mensaje, principal? No hace falta más nada, que las ecuaciones de Maxwell, para llegar, a la ecuación de onda, electromagnética, ¿está bien? Yo no traje, ni la ley de Ohm, no traje nada, solamente, con las ecuaciones de Maxwell, para el vacío, llego, a las ecuaciones de onda, por lo tanto, en el vacío, existen ondas, y no necesitan, el material, para propagarse, como en las, las ondas, sonoras, ¿está bien? Entonces, en el espacio, la luz de las estrellas, viaja, por lugares donde no hay masa, sin ningún problema, se desplazan, y viajan, lo mismo lo hacen, a través de materiales, ya lo vamos a ver, pero, pero bueno, en este caso, queda bien claro, que puede no haber, distribución de corriente, puede no haber, distribución de carga, y existen campos, oscilantes, le pasa lo mismo, al campo magnético, porque me podrían decir, ah bueno, si, oscila el campo eléctrico, y el campo magnético no, si, oscila el campo magnético también, con la misma velocidad, bueno, la velocidad de propagación, de las ondas electromagnéticas, en el vacío, es la velocidad, de la luz, y es básicamente, 300 mil kilómetros por segundo, como ustedes ya, deben saber, la onda electromagnética, es una onda transversal, es decir, que se propaga, en una dirección perpendicular, a la dirección, de los vectores, campo eléctrico, y campo magnético, entonces, el campo magnético, y el campo eléctrico, están en un plano, y perpendicular a ese plano, se propaga la onda, como si fuera, el desplazamiento de la cuerda, cuando se, cuando tiene, cuando la, la movemos, la onda, la onda de la luz, ¿no? Bien, una de las soluciones, de la ecuación de onda, puede ser, la que ven ahí abajo, en ese caso, es una onda, de amplitud, de campo eléctrico, de amplitud, E sub cero, a lo largo, del eje X, entonces, E sub cero, está acompañado, por, la dirección X, está oscilando, el campo eléctrico, oscila a lo largo, de la dirección X, en, en las coordenadas cartesian, y, y luego, está acompañado, por el coseno, de KZ, menos omega T, que dice, que se propaga, en la dirección Z, en la dirección, más Z, porque tengo, menos omega T, si se propagara, en la dirección, menos Z, tendría, KZ, más omega T, como ya vimos, para el caso, de las ondas, en una cuerda, lo que va dentro, del coseno, como ustedes ya se acuerdan, es la fase, y la fase, consta de, el número de ondas, por la coordenada, en la cual, se propaga, la onda, se propaga, en dirección, perpendicular a X, se propaga, a lo largo de Z, mientras que el campo, apunta en X, y omega, es 2pi, sobre el periodo, y es la frecuencia angular, de la misma manera, que antes, K, es igual a 2pi, sobre lambda, y omega, es igual a 2pi, sobre T, sobre el periodo, está claro, ¿no? una cosa es, donde está oscilando el campo, que antes no lo habíamos visto eso, antes decíamos, bueno, se desplaza, la cuerda, hacia arriba y hacia abajo, ahora el campo oscila, en una dirección, que es perpendicular, a la dirección, en la que se propaga, acá se propaga, a lo largo de Z, pero es bastante parecido, eso quiero, quiero que vean, para que no lo vean, a esto como algo, nuevo, y totalmente, descolgado, de lo que vimos antes, si tenemos este modelo, de campo eléctrico, podemos ver, cuál es el campo magnético, asociado a este campo eléctrico, o sea, si tenemos una onda, que oscila a lo largo del eje X, y se propaga a lo largo del eje Z, del campo eléctrico, que pasa con el campo magnético, entonces bueno, hay que remarcarse un poquito, y podemos sacar B, mediante la ley de Faraday, como se acuerdan, la ley de Faraday, el rotor de E, igual a menos, de B de T, entonces, hay que calcular, el rotor, de E, en cartesiana, y tiene esta pinta, el rotor de E en cartesiana, van a tener que, repasar un poquito el rotor, pero, de todo este choclo, lo único que sobrevive, es la derivada de, X respecto a Z, y la derivada de X respecto a Y, porque, E solamente tiene componentes, a lo largo de X, porque solamente oscila a lo largo de X, entonces, esto es cero, esto es cero, esto es cero, y esto es cero, y además, E de X, E sub X, en la componente X, solamente depende de Z, con lo cual, la derivada de X, respecto a una cantidad, de la que no depende, también es cero, con lo cual, lo único que sobrevive, es esto, de todo este choclo, lo único que sobrevive, es esto, por suerte, zafamos, entonces, que nos queda, que el rotor de E, es igual a, menos, es cero, K, seno, de KZ, menos omega T, en la dirección Y, y eso es, menos de B de T, por la ley de Faraday, porque habíamos dicho, que la ley de Faraday, es el rotor de E, igual a menos de B de T, entonces, de acá sacamos, de acá sacamos B, como la primitiva, de lo que está acá, tachamos los menos, y, queda que B, también depende de Z y de T, se propagan en la misma dirección, pero tiene una amplitud, igual a E cero, por K, sobre omega, y ocina en la dirección Y, entonces, tenemos, si tenemos un, una terna, E, E, ocina a lo largo de X, B, ocina a lo largo de Y, y se propagan ambas, ambas ondas, se propagan a lo largo de Z. Bien, entonces, conclusión número 2, el campo B, es, perpendicular al campo E, y se propone en la misma dirección, que el campo E. De la ecuación de ondas, yo les había dicho, si metemos la, la solución, adentro de la ecuación de ondas, sale, sale que la velocidad de la luz, es igual a omega sobre K, esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Que, que la, la velocidad es, siempre constante, vuelve a ser una onda no dispersiva, así que, no nos asustamos, y eso es igual a lambda sobre, el periodo, y por lo tanto, la amplitud de B, queda, E0 sobre C, se acuerda que, acá habíamos sacado que, la amplitud de B era, E0 K sobre omega, y fíjense que la, el campo magnético, entonces, tiene una amplitud igual a, E0 sobre C, como C es un número muy grande, entonces, el campo magnético, asociado a una onda electromagnética, normalmente, es muy chiquito, respecto, a los valores usuales, que uno tiene de campo, comparado con el campo eléctrico, entonces, normalmente, cuando hablemos de onda electromagnética, nos vamos a referir al campo, el campo eléctrico, perdón, en vez del campo magnético, y bueno, son perpendiculares, porque uno, porque el campo eléctrico, sin el X, el campo magnético, sin el Y, y están en fase, es decir, que cuando el campo magnético, es máximo, el campo eléctrico, es máximo, cuando el campo magnético, pasa por cero, el campo eléctrico, pasa por cero, cuando el campo magnético, pasa por mínimo, el campo, el otro campo, el otro campo, pasa por mínimo, también, entonces, queda algo así, es, en X, tenemos el campo eléctrico, que está en azul, y el campo magnético, está en rojo, y esto es como si, le hubiéramos sacado una foto, porque si dejáramos correr el tiempo, todo se desplazaría, con una velocidad, igual a la velocidad de la luz, hacia la derecha, pero ahora, son flechitas, donde antes, eran cuerdas, cuerdas torcidas, digamos, se entendió, es medio, pesado, pero, es más o menos, lo que hemos visto hasta ahora, así que, repásenlo, tranquilos, tranquilas, y, de vuelta, si hay dudas, lo vemos, fíjense, cómo están en fase, donde uno es máximo, el otro es máximo, donde el otro apunta en otra dirección, con dirección, en amplitud máxima, el otro también, y los nodos, están en el mismo lugar, y, bueno, esto es una onda viajera, así que se desplaza hacia la derecha, y estos puntos, de cero campo eléctrico y magnético, se desplazan, también juntos, bueno, ¿qué más? resumen, resumen de una onda, electromagnética viajera, es perpendicular a la dirección de propagación, B es perpendicular a la dirección de propagación, E y B están en fase, es decir, donde hay un máximo, hay un máximo del otro, donde hay un mínimo del otro, hay un mínimo del primero, E y B son perpendiculares, B, el módulo de B, igual al módulo de E, dividido por C, y otra cosa interesante, es que si multiplicamos vectorialmente, E por B, nos da, según la regla de la mano derecha, si quieren, eso da la dirección de propagación, vimos que la, que en este caso, si E se propagaba en el eje X, B se propagaba en el eje, perdón, E oscilaba en el eje X, y B oscilaba en el eje Y, entonces, multiplicar E por B, es multiplicar un vector en el eje X, por un vector en el eje Y, y eso, X por Y, en vectorial, me da Z, bueno, eso es lo que ocurre, E por B, se da en el sentido de la propagación, y estas ondas, pueden variar en frecuencia, y en su correspondiente longitud de onda, y tenemos así, el inventario completo, de los distintos tipos de radiación, que encontramos, en la naturaleza, desde los, desde los, desde los, de las frecuencias más altas, que se relacionan con las longitudes de onda más pequeñas, en los rayos gamma, hasta, las ondas de radio, para el extremo de baja frecuencia, o de longitudes de onda más grande, en el caso, fíjense, de las, de las ondas de radio, tenemos, mil metros, puede ser una onda de radio de un kilómetro, ondas de radio muy, muy largas, y la parte que solamente capta nuestro ojo, es, una población ínfima de ese espectro, electromagnético, comprendido, como, como probablemente ya han visto, entre, más o menos, 450 y, 750 nanómetros, de longitud de onda, el resto, no lo detectamos, eso se llama el espectro electromagnético. Bueno, y, ya estamos terminando, así que, porque, fue mucha información hoy, pero quería hacer un último, una última, explicación, un último concepto, que me parece importante, que es, que si la onda, se propaga, la onda lleva, campos eléctricos y magnéticos, en la dirección de propagación, y como habíamos visto, si teníamos un campo eléctrico, y un campo magnético, en un determinado lugar, la cantidad de energía electromagnética, por unidad de volumen, dependía del cuadrado, del campo eléctrico, y dependía del cuadrado, del campo magnético, se acuerdan, cuando, acumulábamos energía, en un capacitor, o acumulábamos energía, en una bobina, bueno, entonces, de la misma manera, la onda electromagnética, lleva, transporta energía, de un lugar a otro, como lo que vimos, en la ola, en la ola, en la primera clase de ondas, de qué manera, se transmitía la energía, de un lugar a otro, en el caso de una onda electromagnética, lo que se transmite, es la energía electromagnética, de los campos, que la componen, en la dirección de propagación, entonces, una cosa que se puede hacer, un cálculo muy simple, es la cantidad de energía, que pasa por unidad de tiempo, a través de una unidad de superficie, perpendicular, a la dirección de propagación, la dirección de propagación, en el caso que hemos visto hasta ahora, es Z, entonces, imaginemos que tenemos, en un Z determinado, tenemos una, una unidad, de una superficie, de unidad de superficie, de un metro cuadrado, si quieren, entonces, nos interesa calcular, cuánta energía electromagnética, pasa por esa superficie, por unidad, de tiempo, y bueno, pongámosle, que elegimos, la superficie, en Z igual a cero, para que se haga, el cálculo más fácil, entonces, en Z, por Z igual a cero, en Z igual a cero, que el campo eléctrico, es, en ese lugar, el campo eléctrico al cuadrado, el módulo del campo eléctrico al cuadrado, es cero por el coseno de menos omega T, porque tiene KZ, pero Z igual a cero, y el campo magnético, habíamos dicho que es cero sobre C, la amplitud, entonces, también nos queda, coseno de omega T, coseno de menos omega T, ahora bien, el coseno de omega T, es lo mismo, que el coseno de menos omega T, con una función par, el coseno de, menos 30 grados, es igual al coseno de 30 grados, eso lo pueden verificar, y lo han visto probablemente, ya en análisis 1, entonces, me quedo con, saco el menos, y, la densidad de energía, por unidad de volumen, como lo definimos anteriormente, que era esto, que ya lo habíamos visto antes, me queda, en Z igual a cero, es, es cero sobre dos, módulo de cero, es decir, la amplitud del campo eléctrico al cuadrado, por la amplitud del campo magnético al cuadrado, por uno sobre, epsilon cero, mu cero, bien, en promedio, en promedio, si yo, considero, un, un periodo, este, este coseno cuadrado, vale un medio, entonces, también igualando, uno sobre epsilon cero, mu cero, a c cuadrado, la velocidad de la luz, nos queda que, el, el valor medio, de la energía, por unidad de a, de volumen, en un periodo, en promedio, es, tiene esta expresión, y lo que, que es igual a, épsilon cero, por e cero al cuadrado, sobre dos, es decir, la densidad de energía, electromagnética, promedio, por unidad, de volumen, de volumen, todavía no calculamos el flujo, es, épsilon cero, por el módulo, del campo eléctrico, al cuadrado, sobre dos, donde está el campo magnético, me dirían ustedes, bueno, aparece, solamente, de cero, porque, la amplitud, del campo magnético, también depende, de épsilon, de cero, pero bueno, quédense con esto, quédense con que, la densidad de energía, por unidad de volumen, es, épsilon cero, por e cero al cuadrado, sobre dos, y simplemente, la, el flujo de energía, es decir, cuánta energía pasa, a través de una, de una unidad de superficie, es multiplicar, en promedio, es multiplicar, el, la densidad, por unidad de volumen, promedio, como vimos, por, la velocidad de propagación, que es c, no vamos a detallar, la cuenta acá, pero, se le pongo el resultado final, ¿está bien? Entonces, la densidad de energía, por unidad de área, por unidad de tiempo, promedio, es, épsilon cero, por e cero al cuadrado, sobre dos, por c, donde c, es la velocidad de la luz, entonces, esa es la, la, tasa, a la cual, en promedio, eh, la energía electromagnética, es transportada, eh, de un lugar a otro, por una onda electromagnética. Bueno, esto último que les cuento, eh, acuérdense del resultado final, acuérdense que, eh, vamos a trabajar mucho con cantidades promedio, porque, las cantidades promedio, son las que nos permiten, eh, justamente, eh, ver cómo son los efectos, eh, a largo plazo, en la transferencia de energía, y también acuérdense que, la, la onda electromagnética, transfiere energía, ahora en términos de campo eléctrico y magnético, de un lugar a otro, y a lo largo de la dirección de propagación. Con eso, estamos más que bien. eh, bueno, preguntas, consultas, dudas, no, hoy vimos un montonazo, así que, eh, bueno, tranqui, eh, no les pido que entiendan todo, lo que me parece que estaría piola es ir viendo, cómo se repite la ecuación de onda, fíjense que más allá de todo el cuenterío que hicimos, con las ecuaciones de Maxwell, con esto, con aquello, eh, voy a, voy a, voy a terminar de grabar acá.